Hoy te vamos a compartir nuestra experiencia de uso con la Honeyway ZL Wolf. La motovisa eléctrica si tus trayectos diarios ya empiezan a ser un poquito más largos y necesitas más velocidad. La probamos al límite para compartirte a detalle lo que tienes que tener en cuenta si estás pensando en adquirirla o si buscas alguna alternativa para tu movilidad. Tenemos mucho que hablar así que empezamos con el diseño. Estamos hablando de un equipo que a simple vista nos recuerda a una motoneta 150. Con unas diferencias muy marcadas sobre todo por sus dimensiones. Las cuales son más reducidas haciendo que sea más fácil maniobrar con ella. Otra de sus diferencias y lo que hace ser una motovici y no una motocicleta son sus pedales los cuales nos ayudarán a mover nuestra ZL sin gastar energía eléctrica. Ya que como es costumbre en los equipos de Honeyway nuestra ZL no se mueve con gasolina, funciona con energía eléctrica. La ZL es un equipo muy llamativo y moderno y por sus faros RGB le dan un toque bastante juvenil. Contamos con un largo de 1.60 metros, un ancho de 74 centímetros y un alto de 1 metro con 6 centímetros y tiene un peso de 88 kilos, soportando un peso total de hasta 150 kilogramos. Para que se den una idea yo mido 1 metro con 80 centímetros y pesa un poquito más de 60 kilos. Y tengo que decir que viajar con esta Honeyway ZL ha sido una experiencia bastante gratificante. A pesar de que soy una persona alta, he podido viajar sin mayores problemas, bastante cómodos. Eso sí, he tenido que apoyar los pies no en la parte de la base, sino en los pedales para ir un poquito más cómodo. Incluso cuando he viajado con un pasajero, sí que no tengo que sacrificar la comodidad por tener a una persona adicional. El asiento trasero a su vez es un compartimiento para poder guardar algunas de nuestras pertenencias. Principalmente el cargador de nuestra ZL, el kit de herramientas y alguna otra cosa que deseamos llevar de manera segura. Ya que el acceso es mediante llave y se abre por la parte inferior, donde también encontramos el puerto para cargar la batería. Si hablamos de los materiales de construcción, encontramos acero en la parte de su estructura. Además de acabados en aluminio y algunas combinaciones de plástico. Se siente una construcción sólida que nos da confianza estar arriba de ella. La ZL cuenta con certificación IPX4, lo cual lo hace resistente a salpicaduras, a una lluvia moderada, pero no demasiado fuerte. Así que ten mucho cuidado si te agarra la lluvia. Hablando de batería, contamos con una bastante generosa de 20 amperios y se carga en aproximadamente 8 horas. Nos da una autonomía aproximada de 60 kilómetros. Dependiendo mucho el peso que estés soportando en ese momento, las condiciones del camino y la velocidad en la que estemos. Se carga mediante el enchufe de toda la vida, el que tienes en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, así que no hay ningún problema con la carga. En sus llantas contamos con unos neumáticos todoterreno de 14 pulgadas. Son neumáticos que no funcionan con cámara, pudiendo circular con presiones más bajas. La superficie que hace contacto con el piso es mayor, lo que hace que tengamos más agarre y tracción. Además de que su desgaste será más uniforme y controlado, haciendo que se prolongue su vida útil. Esta combinación nos dará un frenado suave y progresivo, con la energía suficiente para un frenado de emergencia. Recuerda siempre manejar con precaución y con una distancia considerable entre el vehículo y el otro para evitar algún frenado accidental, ya sea por tu parte o de la otra persona. Y en situaciones donde tengamos algún tipo de humedad por una lluvia o un charco, considera esa distancia mayor para evitar algún accidente. En adición a nuestro sistema de frenado, para que nuestra conducción sea más fluida, suave y cómoda, lo acompaña un sistema de amortiguación doble, horquía telescópica en la parte delantera y un monobloc en la parte trasera. Esto se traduce en que la navegación va a ser más cómoda, más fluida, ante las irregularidades del camino, como baches, topes, etc. Aun cuando tengamos a una persona como pasajero. Esto sí, hay que tener muy en cuenta la distancia entre la base y el suelo, la cual es de 15 centímetros, para que tengas muy en cuenta cuando tengamos que pasar sobre un bache o un tope. Esto es muy importante ya que si caemos por error en algún bache o pasamos erróneamente algún tope, el golpe ocasionado por esto puede causar algún detalle en nuestra batería o en algún componente electrónico de nuestro ZL. Pasando al apartado de iluminación, la ZL nos demuestra que además de tener un papel importante en la seguridad, la iluminación también nos puede dar un toque de personalidad. Cuenta con una iluminación RGB a los lados y adelante tenemos iluminación la básica, las luces cuartos, tenemos las medias y tenemos las luces altas. Importantísimo para estos viajes nocturnos. Contamos también con unas luces direccionales que parpadean y emiten un sonido cuando queremos dar vueltas hacia la izquierda o hacia la derecha, importante para conocer que queremos pues dar la vuelta. Y cerrando con el apartado de la seguridad, contamos con un claxon electrónico el cual se escucha bastante fuerte. Sobre su manillar encontramos de primeras mangos de goma para la mejora del agarre, en la parte izquierda encontramos el freno trasero, las luces altas y bajas y el botón de claxon en una posición bastante cómoda. En la parte central encontramos la pantalla de 5 pulgadas donde nos muestra la velocidad en la que vamos, el nivel de batería, la marcha en la que vamos y el odómetro que nos indica los kilómetros recorridos en la sesión actual y los kilómetros totales recorridos. En la parte derecha encontramos el freno delantero, el depósito de líquido de frenos, encontramos el selector de marchas donde tenemos 3 velocidades, la primera limitada a los 25 kilómetros por hora, la segunda limitada a los 35 y la tercera limitada a los 55 kilómetros por hora, siendo esta su velocidad máxima. En esta parte encontramos el acelerador el cual recomiendo calarlo poco a poco para checar su recorrido y ver que tan sensible es, tiene bastante torque lo cual hará que su aceleración sea bastante rápida. Así que pruébalo poco a poco para evitar algún accidente o que se te caiga la moto. Y encontramos el botón de parking para evitar que nuestra ZL se mueva aunque accionemos el acelerador. Para quitarlo lo que tenemos que hacer es básicamente oprimir el botón de parking, también lo que podemos hacer es accionar el freno y con eso se desactiva el parking. Bajando un poco encontramos un compartimento ideal para poner por ejemplo nuestro celular, también podemos poner otras cosas como por ejemplo las llaves de nuestra ZL, las ponemos aquí y listo. Y del otro lado encontramos un ganchito para poner bolsas o por ejemplo nuestro casco. Y del lado derecho encontramos el botón de encendido y apagado. Para encender nuestra ZL contamos con dos métodos, encontramos la llave que es de nuestra cajuela y la llave de presencia. Presionamos dos veces prolongadamente el botón del rayo y listo. Para apagarlo lo que tenemos que hacer es presionar el botón del candado y listo. Terminando el apartado de seguridad la ZL cuenta con alarma activando el botón del candadito cerrado. Y al momento de que alguien mueva nuestra ZL va a emitir un sonido, además de que se van a bloquear las llantas. También contamos con un juego de espejos ideales para poder visualizar ampliamente el entorno en el que estemos. De un lado es espejo y del otro lado pues tenemos este efecto como de ojo de pez. Hablemos de lo más importante, ¿qué tal se mueve esta Honeywell ZL Wolf en la calle, en la ciudad? Pues bueno, tenemos para empezar un motor con una potencia nominal de 800 watts que nos entrega una potencia máxima de hasta 1200 watts. Esto nos da una potencia suficiente para poder subir pendientes de hasta 15 grados de inclinación. Hice algunas pruebas subiendo algunas pendientes un poquito más pronunciadas, incluso teniendo una persona como pasajero. Y me sorprendió gratamente al ver que era capaz de subirlas bajando un poquito la velocidad ya que obviamente tenemos un poquito más de peso. Además de que la batería se desgasta un poquito más rápido. Las dimensiones y el peso de 88 kilos de esta ZL hacen que el motor, el cual es tracción trasera, pueda con básicamente cualquier circunstancia. Ya que he subido pendientes pronunciadas, he ido por situaciones un poquito complejas en el camino. Esto en conjunto nos da una autonomía de hasta 60 kilómetros. Es una distancia considerable, prácticamente suficiente para la mayoría de las personas a la cual va destinada esta ZL. En conclusión, es un equipo bastante completo, muy cómodo, muy rápido, muy portable. He recibido bastantes elogios y me han preguntado mucho en la calle por ella. Con un precio que ronda los $23,000 pesos mexicanos en tiendas oficiales, esta ZL sin duda alguna va a ser una opción muy a tener en cuenta para aquellos que quieren comprarse su primer scooter eléctrico, una e-bike como esta, entre otras opciones para su movilidad diaria. Recuerda que puedes encontrar esta Honeywell ZL en cualquiera de las tiendas en línea, además de las tiendas físicas alrededor de la República Mexicana. Y aquí en Monterrey contamos con dos sucursales, en el mero centro de la ciudad en Interplaza Shopdown y en la plaza Fiesta San Agustín en San Pedro Garza García. Comenta qué te pareció esta ZL y si la tienes, coméntanos tus experiencias y qué tal opinas de ella. Yo soy el Sr. Güella y me encantaría saber qué otro equipo te gustaría que pongamos a prueba para responder todas tus dudas sobre ese equipo. Coméntalas aquí y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense y buena vibra. ¡Gracias!